Música Que tranza mi chavos aquí chicas de Saltecer reportándose de nuevo Y aquí les traigo así es la segunda parte de la guía del noob De creando un servidor bookie ok So vamos a ver empezar a hacerlo ahorita de una vez Y veamos espero que les guste Si tienen alguna duda o comentario por favor díganme Bueno aquí como pueden ver vamos a lo siguiente a abrir el puerto Entonces si estás detrás de un router vamos a ir a esta página Y vas a buscar tu router Aquí en esta página como pueden ver vamos a darle por acá Aquí donde dice routers Aquí Y vamos a Aquí Cargo Está un poco medio lenta mi computadora Estaba un poco lenta estos días no sé por qué Entonces Aquí está Vamos a mezclar esta pantalla Y vamos a buscar la marca de tu router El premio es un Netgear Me parece que es un Netgear Así es Aquí está Y No lo veo No lo veo Aquí está Netgear Ah Y el modelo Viene siendo un WPN 824 Algo así Aquí está 824-23 Entonces aquí De esta manera tienes aquí Vas a buscar el router Y aquí está la lista de juegos para que quieran hacerlo Entonces Por decir si no Si te hace más fácil buscas el juego Para qué juego quieres abrirlo Aquí está la lista Entonces Como vamos a hacerlo para Minecraft Vamos a buscar en la M Minecraft Vamos a ver si lo encontramos Ah Es casi lo mismo para todos los juegos O nomás que cada juego tiene diferente puerto ¿Verdad? Lógicamente ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Minecraft Server Aquí está Como lo pueden ver Aquí está Y como pueden ver aquí está toda la lista Esto yo ya me lo sé Entonces se lo voy a dejar en la descripción Para que los que no sepan Aquí lo van a Aquí van a estar Vamos a entrar a su Al router Por lo regular es la 9216892.1 Por lo regular esa es la MP local de tu router ¿Ok? A veces no es esa Hay veces que cambia ¿Ok? Entonces Por lo regular esa es Pero si no es Por lo regular tú Tu router Atrás del router Tiene Tiene este La opción Del login ¿No? Entonces vamos a ver Vamos a ver si me grabe Creo que no me va a cargar Entonces vamos a ver Ah Mientras tanto Si tú estás detrás de un modem O algo Yo te recomiendo Que ese puerto Se abriría Por medio de Windows Con tu antivirus Que tengas Tu tipo de firewall ¿No? El tipo de Que tengas De proteger Pero si estás detrás de un router Tienes que Abrirla En tu router ¿No? Entonces vamos a ver Aquí está Como puede ver La mía es un Dice routerlogin.net Aquí voy a poner mis Mis credenciales Para poderlo guiar Y como les digo Detrás En la parte trasera De tu router Tiene que venir la opción Como la mía La tiene En scouter.routerlogin.net En los netgears Me parece que todo es igual así ¿Ok? Entonces aquí vamos a buscar Espera que cargue Vamos a buscar La opción de Port forwarding O redireccionamiento De puertos ¿Ok? Pero primero Antes de que nada Tenemos que saber Nuestra IP Que tenemos Por lo regular Vamos a abrir También Ahorita vamos a abrir El service properties Una vez Y como pueden apreciar Aquí se ve el puerto Que tenemos que abrir ¿No? Tú puedes cambiar El puerto Por el que tú quieras Aquí tenemos El 25.5.6.5 Que es el puerto De power Y puedes ponerlo 25.5.6.7 El que tú quieras ¿No? Es opcional Como pueden ver ¿Ok? Entonces vamos a ir Donde les comenté Anteriormente En port forwarding O redireccionamiento De puertos Como pueden ver aquí Yo ya tengo Yo había agregado Algunos Como pueden ver Yo ya tenía Puesto un servidor Aquí en mi computadora Y pues es que Ya lo había Tendido por ser A mi me gusta Más de esta manera Que usando Hamache Entonces yo les recomiendo Es la mejor Es la mejor manera Que se puede gestionar Un servidor ¿No? Como pueden ver Aquí está Aquí tengo este Américas 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 Cada aparato Tiene su IP Entonces para saberla Vamos a dar En Aquí vamos a darle En este Open Hay programas Accesorios Y vamos a abrir La ventana MS2 M2 Algo así Command Prom Como lo pueden llamar Y vamos a ejecutar Vamos a escribir IP Confi ¿Ok? Entonces ya ejecutando Ya ejecutando esto Como pueden ver Mi IP es la 192.1.8.1.4 ¿Ok? Entonces de esa manera Vamos a abrir Ese puerto En esa IP El 25.5.6.5 Lo vamos a abrir En esta IP Vamos a ponerle Clic en agregar servicio ¿Ok? Aquí de esta manera Esperamos a que cargue ¿Ok? Entonces como les decía Si tienen alguna duda O pregunta No es solamente Aquí le vamos a poner El nombre Que le vamos a Exignar Vamos a ponerle Un server mineaker Y vamos a ponerle Protocolo TCP UDP 25.5.6.5 Y 25.5.6.5 Y la IP Que le vamos a Asignar A asignar Este puerto Va a ser Esta la 192.168.1.4 ¿Ok? La IP Recuerden que esta IP A veces cambia Entonces para asegurarse Que cuando Si alguien no puede Conectar a tu router Es porque ya cambió Tu IP A tu servidor Perdón Porque ya cambió Tu IP Entonces vuelve a darle Al command prompt Y dale donde dice Accesorios de nuevo Pero accesorios Si Y va a abrir El command prompt De la mc2 window Y le das IP config de nuevo Para que vuelvas A ver tu IP De nuevo Porque como no tenemos IP fija No se tiene que estar Cambiando ¿No? Entre dos Se ve De diferentes Apareces Entonces como pueden ver Aquí No se lo van a olvidar Van aquí Router Y aquí buscan Su Su este Su router ¿Ok? Ok Después les sirva De algo Es muy fácil Si no tienen dudas O comentarios Por favor Si tienen dudas No duden Entrar a mi página web www.seromaniacos.com Donde yo les puedo Dar soporte técnico A lo que necesiten Y si alguien quiere alguna ayuda Yo les puedo ayudar En lo básico Para ser su servidor Por TeamViewer Yo puedo entrar a su computadora Y más o menos Les puedo decir Cómo se hace ¿No? Solamente es cuestión De que quieran ayuda Nomás llegan zapito Y el chicarca Ya se la saben Que brinca Brinco Brinco Así es Así es Mi chavirulés Entonces vamos a proceder También a la instalación De los De los Bluebeats Como pueden apreciar Como pueden apreciar Aquí ya está Pueden ver 25 25565 En la IP 192108.1.4 Entonces de esta manera Ya tenemos Acceso público Al servidor ¿Ok? Aquí tenemos El puerto abierto Y no hay falla De que no puedan entrar Porque ahorita pues ya está Lógicamente que ya está Público ¿No? Entonces El siguiente paso Será Ir a Bookit.org Y empezar a buscar Todos los plugins ¿Ok? Los plugins Lo básico Para un servidor Que viene siendo Residence Essentials Group Manager Worldwide What I Did Chess Shop Y entre eso Nada más Que son para Residence Para vender las parcelas Chess Shop Para hacer tiendas Worldwide Es para proteger En el mundo Con Residence Puedes proteger También las parcelas Esa parte Porque si proteges Tus parcelas Con Worldwide No te va a funcionar Residence Porque no van a poder Construir El Group Manager Para los permisos Y todo eso Entonces va a ser Entre varios Va a ser lo más básico Yo les puedo decir Lo más básico Para un servidor Lo más necesario Que son esos Economy Perdón También se me olvida Economy Para hacerlo El dinero Y todo ese pedo Y Jobs No olvidemos jobs También trabajos Para que tus usuarios Puedan adquirir dinero Y puedan hacer Comprar en tus tiendas Entonces vamos a buscar Por ahorita Essentials Primero A ver A ver si me lo da Por aquí Y Vamos Essentials A ver si me sale Vamos a buscar En Google En Google Aquí arriba A ver si me sale Más rápido Ya los tengo descargados Pero quiero descargarlos Para que sepan Aquí está Como pueden ver Le damos click Y le damos Download Vamos a buscarle El plugin Que trae aquí Es el chat El chat Y todo eso Download Otra vez Nuevo Y nos va Algunos archivos Algunos plugins Vienen en RAR Algunos vienen solamente En el RAR Y como pueden ver Aquí está Vamos a crear Una carpeta nueva Para guardar Todos los plugins Server plugins Server booking plugins Lo vamos a poner aquí Y de esa manera A mi me gusta Descargarlos Aparte Para ir comparando Las versiones Cuando vayan saliendo Porque a veces Que salen nuevas Y nosotros No nos damos cuentas Entonces aquí está Como pueden ver Lo vamos a ir instalando De una vez Para que no se nos haga Difícil Ahora vamos a ir a la carpeta Y le vamos a dar Extraer Porque está en un RAR O en un FIP Y vamos a extraer aquí Y como pueden ver Aquí están nuestros plugins El chat El spawn Y todo eso El otro Y lo vamos a copiar Vamos a copiarlos Copiar y lo pegar Y lo vamos a pegar Como pueden ver En nuestro servidor Que creamos En el tutorial número 1 Y en la carpeta Plugins Aquí tienen que ir Todos los plugins Ok No se nos va a olvidar eso Entonces aquí vamos a ponerla En plugins Después de esto Vamos a buscar los demás Que como les digo Dejen algo en memoria O aquí vamos a buscar Download Manager Que diga Download Manager Perdón Para los permisos A mi me gustó demasiado Este Es muy fácil de usar Bueno esto también puede usar Agregar permisos Y quitar permisos Desde el juego No necesidad de estar Deslizando los archivos Con los comandos Entonces aquí Le vamos a crear su carpeta Le damos Open Save Y vamos a extraerlo también Porque este también Trae Everything in black Porque trae El bridge manager Que es para que te conecte Todos los permisos Es muy necesario Y el baúl También es muy necesario Aquí vamos a buscar Baúl Entonces copiamos Y pegamos De igual manera En nuestra carpeta Del servidor Y plug-ins Ok Como recuerden Que siempre tiene que ir Todo en plug-ins Y los plug-ins Tiene que ser un punto Yard Si no es un punto Yard No nos vayas a poner Un rar Porque no está Funcionado Tiene que ser un punto Yard Ok Entonces ahora vamos a buscar Residents ¿Qué les parece? Lo hacían Es que lo tenía Porque yo tenía No hay Ojo Va Se lo borró Nosotras Bueno Vamos a escribir Residents Le damos Residents Aquí está Residents Booking No nos sale Aquí está Ok Aquí está Ok Lo vamos a descargar También La nueva versión La versión estable 2.9 Me parece Eso 2.58 2.58 Algo así Y la vamos a dar En Download Acá no me hagas Estaba menos Quien Aquí está Download Vamos a sacar Descargar Ok Como pueden ver Descargamos Como una pinche bala Vamos a crear Su carpeta Igual Como siempre Vamos a crear Su carpeta Para tener más orden Y vamos a poner Residents Ok Le abrimos Y la extraemos Ok Entonces de esta manera Ya tenemos Residents Vamos a instalarlo De una vez también O vamos a poner Economy De una vez Economy Lo copiamos Economy Vamos en Book It Le damos click Y descargamos Ok También le voy a dejar En la descripción Todos los plugins Que vamos a usar Que les voy a estar diciendo Como se usan Y todo lo más básico Les voy a poner abajo Y vamos a ir empezando De uno por uno Vamos a empezar Un primero tutorial De Group Manager Como agregar permisos Y todo eso Vamos a agregar Los permisos de todos Porque es más fácil Es más fácil De esa manera Para poder usar Todos los plugins Y usamos los permisos Entonces hay que agregarlos Ok Ok Aquí está Vamos a copiarlos De una vez Aquí está Vamos a copiar De una vez Economy Y Residents Para que no se nos va a olvidar Y luego se nos olvida Vamos a copiarlo Lo pegamos Lo pegamos Como pueden ver Aquí tengo todos los jars Vamos a hacer la carpeta Vamos a hacer la carpeta resident Lo pegamos también Ahí está Perfectamente Ahora vamos a buscar ¿Qué más? Gesture Sí Gesture Worded it Word Word Ok Ok Vamos aquí Click Como pueden ver Acá está Download Vamos a estragarlo Download Aquí está Y le damos Download Y le damos Download De nuevo Ok Siempre son las versiones más nuevas Siempre de nuevo Download Vamos a crear su carpeta Aquí está Aquí la ponemos Word Open Save Ok Aquí está Ahora vamos a copiarlos De una vez Otra carpeta Vamos a botar un click in Sí Vamos en Word Copiamos Y pegamos Control C Control A Perdón Y Y Control B Para pegarlo Como puede ser Control C Ok Aquí está Lo corté Que duro Ok Vamos a poner Worded it Aquí está El Worded it nos sirve Para crear la ciudad Más rápido Como pueden saber Es muy fácil de usar También Es una herramienta Muy buena Muy buena La verdad Muy buena Que sirve demasiado Para avanzar en tu servidor Si quieres construir rápido Si tú quieres hacer un servidor Lo que es hacer rápido No hay como Worded Ok Lo vamos a cargar Miramos su carpeta Igual Ya saben Aquí está Este viene en un SIM También Lo vamos a extraer Pero este trae otros plugins No sé Nunca los he instalado Nunca los he instalado Pero creo que si se puede instalar Son unas herramientas Que te pueden hacer El Worded un poco mejor Creo Después vamos a ver Que pasa A ver si el tal vez De instalarlo Entonces espero que va la web No me acuerdo muy bien Pero eso es Entonces aquí está Descargamos Ok Y lo quedamos Aquí está Como pueden ver Ya están todos Casi Cuando nos falta Cuando nos falta Jobs Vamos a buscar Jobs Baúl Vamos a buscar Baúl Vamos a buscar Chess Shop Por ahorita Primero Ok Chess Shop Muy bien Damos Download Y vamos a poner Vamos a buscar Download De nuevo Vamos a buscar Es perfecta Igual Chess Shop Vamos Open Y seguir Una vez Lo copiamos Una vez Para que no se me pueda Llegar ningún plugin Copiamos Ya Copiamos Y pegamos Copiar Pegar Ok Ok Ahora Vamos a irnos Al otro Que es Baúl Ya Baúl Es serio Como les digo Este es muy necesario Porque este nos ayuda También con los permisos A sinpermizar Nuestro permisos Con group manager Y casi Chess Shop So No es compatible Con todos los plugins Todavía Pero Es muy buena herramienta Nos hace Este A Ahorrar tiempo No Entonces Open Lo guardar Lo copiamos Ok Copiamos Aquí está Lo pegamos Y lo pegamos Ok Aquí está De esta manera Creo que ya tenemos Todos Muy bien Ok Server No se van a olvidar Siempre todos los plugins En plugins Ok No se olviden Vamos a ejecutar nuestro server Lo ejecutamos Para que vean Creo que si me faltó Jobs Me faltó jobs Bueno Lo voy a Recuerden bajar jobs Les voy a dejar en la descripción También Ese va a ir igual Lo van a instalar igual Aquí como pueden ver Ya estoy instalando todo Miren 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 Residence Residence Listo nuestro servidor Ya está listo nuestro servidor Como pueden ver Aquí están Ya creó las carpetas De todos los plugins Aquí está Miren 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 Chess shop Aquí está todo Ok Una cosa más Que se me puede olvidar Ah Se me olvidó Este Como hacerlo Offline ¿Se acuerdan? Si para jugadores Piratas Crackeados Que no lo tengan Vamos a volver a abrir El servidor Properties Ahorita Aquí está Aquí está Lo abrimos Lo editamos Y para hacerlo No offline Bueno Para jugadores Crackeados Vamos a buscar Online mode Y le vas a poner A falso Ok De esta manera Vamos a hacer Vamos a habilitar Nuestro servidor A que las gentes Que no lo tienen Original Que lo tienen Crackeado Puedan acceder A nuestro servidor Y puedan jugar Con nosotros Yay Motherfucker No hay que ser envidioso No toda la gente Podemos comprar Un juego Entonces de esta manera Aquí como pueden ver Voy a ejecutar Mi minecraft Vamos a ver Que puedo entrar Ahorita Van a ver Que así No voy a dejar Construir Una de esas Aquí está Vamos a darle Login Ya Ya Está todo bien Muy perfecto Damos login Me carga Mi juego Chido 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 Muy bien Eso es la verdad Que se fue muy chingón Vamos a dar Multiplayer Y aquí está Como pueden ver Aquí está Pero la IP El puerto Como yo lo había abierto 25561 Y recuerdan Que el puerto Que abrimos Fue 25565 Y como pueden ver Aquí no puede entrar Entonces aquí Vamos a dar Este Editar Le borramos el 1 Y le ponemos el 5 Del puerto que abrimos Done Y Voila Mi chavos Voila Voila Magia Aquí está 020 slots Aquí está Como pueden ver Welcome Chica Casi El servidor No tengo el permiso Ajá Bueno Aquí Este es un error No es un error Es este El grupo default Siempre que un jugador Entra al grupo Al servidor Le da el servidor El grupo default Entonces Este grupo solamente Tiene los comandos De help Y kill No tiene el comando Para construir Entonces Es por eso Que les voy a explicar Como ir agregando Los permisos En cada plugin Y como utilizarlo Entonces Espero les haya gustado Mis chavos Recuerden que Su video Instalar jobs Lo vamos a instalar Instalenlo Lo voy a dejar El link De la descarga Si tienen alguna duda O comentario Mis chavos Ya se la saben Cabrones Aquí está Chica Casi Reportándose De nuevo Como siempre Quiero darle gracias A todos los chavos Por su apoyo Aquí el Chica Casi Casi Como siempre Arriba México Arriba Todos los pinches Latinos Vamos a ser cabrones Y me despido De ustedes Hasta la vista Bichis Cines ¿Qué es lo que pasa? Sonny Cut it out Al Are you scared Son Stop treating me Like a greenhorn That's what you are My boy I took the accelerated course Before I started On this trip It probably was too quick Once a more Zulu Extra 3-4